Es la nostalgia del fin del siglo Y se vuelven a oír las rolas de los pinos De Elvis, de Gianni, de Henry De Morrison y de Lenón Es que es la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos finir más Es la nostalgia del fin del siglo Se vuelve a poner de moda la ideología de Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes Y contestatarios Anarquistas Y revolucionarios Y es que es la nostalgia del fin del siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Y todos queremos vivir más Es la nostalgia del fin del siglo Y los hijos se rebelan Y los hijos se rebelan contra los padres Como los padres lo hicieron con los abuelos Con la misma actitud Con las crisis delfir ill Las mismas fallas Con la misma actitud Con las mismas fallas Las mismas causas Y hasta la misma música Y así es la nostalgia De fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más